Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer video de una gran serie que vendrá muy pronto. Esto es con el fin de difundir el estudio de la geofísica no solo con la comunidad científica, sino también poder informar de manera sencilla y práctica a cualquier persona interesada por estos temas. Como verán en la descripción del video, el día de hoy veremos Introducción a la geología. La geología abarca temas muy interesantes, desde el origen de los volcanes y montañas hasta los terribles terremotos que causan tanto pánico entre la población. Para comenzar, ¿qué es la geología? Etimológicamente podemos definir la geología a partir de la división de la palabra, geo que significa tierra y logía que significa estudio, así que de manera general sabemos que es el estudio de la tierra, y al ser la tierra un gran sistema, hay infinidad de información por conocer. La geología se divide en dos ramas, geología física y geología histórica. La geología física, que será la que desarrollaremos en esta serie de videos, y se encarga de los materiales y los procesos geológicos que ocurren debajo y arriba de la corteza terrestre. Y la geología histórica, donde su deber es estudiar la cronología de eventos o fenómenos que han ocurrido en la tierra desde su formación. La geología también estudia los componentes, los procesos físicos y químicos, propiedades, recursos, hasta el origen y composición de otros planetas. Ahora bien, un geólogo estudia la tierra como un gran sistema, es decir, un grupo compuesto de diferentes subsistemas, como lo son la atmósfera, que es la capa gaseosa que rodea la tierra, la hidrósfera, que es una masa de agua en movimiento continuo, la tierra sólida o geósfera, y la biosfera, que incluye toda la vida de la tierra. Un geólogo también localiza y examina la composición de minerales, rocas, etc. Ahora bien, como siguiente punto, hablemos sobre el origen del sistema solar. La naturaleza del sistema solar lleva a inducir que todos sus componentes se formaron al mismo tiempo, y de la misma materia primordial que el sol. La hipótesis de la nebulosa primitiva sugiere que los cuerpos de nuestro sistema solar se formaron a partir de una enorme nebulosa, compuesta fundamentalmente por hidrógeno y helio, y solo un pequeño porcentaje de los elementos más pesados. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, 1. Una nube de polvo y gases que rotan la nebulosa empieza a contraerse. 2. La mayor parte del material es gravitatoriamente impulsado hacia el centro, produciendo así el sol. 3. Los planetas empiezan a formarse a partir del material que está en órbita dentro del disco plano. 4. Con el tiempo, buena parte de los restos se congregaron en los planetas y sus lunas. El calor liberado por las colisiones entre partículas al formarse la tierra, junto con el calor emitido por la desintegración de elementos radioactivos, hizo que parte o todo el interior de la tierra se fundiera. En esta diferenciación química, grandes cantidades de compuestos gaseosos se escaparon del interior de la tierra, evolucionando así la atmósfera primitiva. El interior de la tierra se caracteriza por un aumento progresivo o gradual de la temperatura, la presión y la densidad con la profundidad. Se calcula que a 100 kilómetros la temperatura se encuentra entre 1200 y 1400 grados centígrados, mientras que en el límite núcleo-manto se calculan unos 4500 grados centígrados. ¿Asombroso, no? Como siguiente tema de este vídeo, hablaremos del tiempo geológico. Este es, por definición, la edad de la tierra, es decir, el tiempo transcurrido desde su formación hasta la actualidad. Para poder estudiar la edad de nuestro planeta y los hechos que han tenido lugar a lo largo de su existencia, el tiempo se divide y distribuye en intervalos caracterizados por acontecimientos importantes de la historia de la tierra y de la vida. La naturaleza de la tierra se ha estudiado a lo largo de los siglos. Existen dos doctrinas que han tenido gran impacto en nuestra comprensión de la geología, el catastrofismo y el uniformismo. El catastrofismo fue realizada por James Usher a mediados del siglo XVI, donde supone que la tierra fue formada súbitamente a través de eventos catastróficos. Además, se creía que la tierra tenía poco menos de unos cuantos miles de años, por lo tanto lo creían muy justificable. Aunque hoy en día sabemos que la velocidad de los procesos varían y muchos de ellos requieren millones de años. El uniformismo fue elaborada por James Hutton a finales del siglo XVII. En esta se establece que las leyes físicas, químicas y biológicas que actúan hoy lo han hecho también en el pasado geológico. Ahora bien, ¿qué tan vieja es la tierra? A lo cual respondemos que hasta ahora se pensaba que la edad de nuestro planeta era de 4.530 millones de años, pero astrónomos alemanes, suizos y británicos acaban de calcular que, en realidad, tiene entre 4.400 y 4.510 millones de años, es decir, es entre 20 y 90 millones de años más joven de lo que se creía. Los resultados del estudio, realizado por científicos de las universidades de Monster, Cambridge y de la técnica de Zurich, se basan en el análisis del impacto de los choques de otros cuerpos con la Tierra. Las rocas comprenden la historia de la Tierra, porque en ellas han quedado registrados los diferentes procesos geológicos que han ocurrido durante la existencia del planeta. En el siglo XIX, aunque ya se reconocía el proceso de formación de las rocas, no se sabía exactamente el tiempo que se habían llevado esos procesos. Hasta ese entonces, se realizaba un estudio de datación relativa, iniciada por Nicolás Esteno en el siglo XVII, pero tras el descubrimiento de la radioactividad, a principios del siglo XX, se comienzan a usar isótopos radioactivos para obtener datos más precisos. Ahondaremos un poco más en estos dos métodos, la datación relativa y la datación absoluta. La datación relativa se da cuando las rocas se colocan en su secuencia de formación adecuada, cual se formó en primer lugar, en segundo, en tercero y así sucesivamente. La datación relativa no puede decirnos cuánto hace que sucedió algo, solo que ocurrió después de un acontecimiento y antes que otro. Trabajando en las montañas del oeste de Italia, Esteno aplica una regla muy simple que se ha convertido en el principio más básico de la datación relativa, la ley de superposición. La ley establece simplemente que en una secuencia no deformada de rocas sedimentarias, cada estrato es más antiguo que el que tiene por encima y más joven que el que tiene por debajo. También Esteno fue el que reconoció la importancia de otro principio básico, denominado el principio de la horizontalidad original. De manera sencilla, significa que las capas de sedimentos se depositan en general en una posición horizontal. Por tanto, cuando observamos estratos rocosos que son planos, deducimos que no han experimentado perturbación y que mantienen todavía su horizontalidad original. Pero si están plegados o inclinados a un ángulo empinado, deben haber sido movidos a esa posición por perturbaciones de la corteza, algún tiempo después de su depósito. Cuando una falla atraviesa otras rocas o cuando el magma hace intrusión y cristaliza, podemos suponer que la falla o la rocas afectadas. Este es el principio de intersección. A veces las inclusiones pueden contribuir al proceso de datación relativa. Las inclusiones son fragmentos de una roca que han quedado encerrados dentro de otra. Una discontinuidad estratigráfica representa un largo periodo durante el cual se interrumpió la sedimentación. La erosión eliminó las rocas previamente formadas y luego continuó el depósito. Pasemos a la datación absoluta. Mediante este tipo de datación es posible obtener fechas absolutas, es decir, fiables, para los acontecimientos del pasado geológico. Estos métodos proporcionan edades numéricas. Los métodos de datación absoluta utilizan elementos radioactivos que son las barbas, la de endocronología, la densidad de cráteres, la exposición a rayos cósmicos, las huellas de fisión, la termoluminiscencia y la datación absoluta con radioactividad o radiométrica. Esta última es la más utilizada actualmente, ya que es la que nos permite medir con más precisión. Por lo cual, a continuación, hablaremos de este tipo de datación absoluta. La datación con radioactividad o datación radiométrica. Entonces, la datación radiométrica es una técnica empleada en la estimación de edad absoluta o numérica de materiales geológicos, tales como rocas, minerales o materia orgánica, que se logra a partir de isótopos radioactivos, los cuales se fundamentan en las series de desintegración de isótopos con tasas constantes de decaimiento radioactivo. Como último tema de este video, pasemos ahora a la escala geológica de tiempo. Los geólogos han dividido el total de la historia geológica en unidades en magnitud variable. Juntas, comprenden la escala de tiempo geológico de la historia de la Tierra. La escala de tiempo geológico subdivide los 4.500 millones de años de la historia de la Tierra en muchas unidades diferentes y proporciona una estructura temporal significativa. Los eones representan las mayores extensiones de tiempo. Por ejemplo, el león que empezó hace unos 540 millones de años es el fanerozoico, término derivado de las palabras griegas que significan vida visible. Otra ojeada a la escala temporal revela que el león fanerozoico se divide en eras. Las tres eras que comprenden el león fanerozoico son la paleozoica, la mesozoica y la senozoica. Cada era está subdivida en unidades temporales conocidas como periodos. El paleozoico tiene 6, el mesozoico tiene 3 y el senozoico tiene 2 periodos. Finalmente, cada uno de los 11 periodos se divide en unidades aún más pequeñas, denominadas épocas. Como ven, estamos usando una tabla cronoestratigráfica de la Comisión Internacional de Estratigrafía. Dejaremos el link de la edición 2019 para descargar en la descripción. Esperemos que esta información haya sido de tu agrado. Si es así, suscríbete y comenta. Mientras tanto, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Seikuhat. Así que, hasta el siguiente video.